¡Gracias! 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 Más bonita allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy tu mamá. Más bonita allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Más bonita allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, 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 soy ¡Basta! 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 No hay tapatrita, no te dejes seguir los pasos a donde te. Por su creencia patrita, como en eso, como en eso, por su creencia, no te dejes seguir los pasos a donde te. Mr. Guapo, aquí. Estos son los lugares donde están viviendo en la competencia, y son ganas, en realidad. No es solo para que quedes allí. que se ven en el concurso contra otros estados y otros países. ¿Ok? ¡Ada! ¡Bravo! Una canción y les voy a saber más sobre esta estudiantina. Ok? ¡Va! ¡Gracias! 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 Dame un abrazo de hermanos, con sabor venezolano, para yo decirte un nombre. Española, dame un abrazo de hermanos, con sabor venezolano, para yo decirte un nombre. Española, para que a mi casa y muelas me deriven de la escuela, cuando yo te diga un nombre. Oye mi canto, sacro mi canto, que yo le brindo en mi lugar. Oye mi canto, que es para ti, que ella en España me encanta a mí. ¡Vámonos! 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 La hermosa María, la hermosa Babilonia, la hermosa María, qué buena es liberada. La hermosa María, la hermosa Babilonia, la hermosa María, qué buena es liberada. La hermosa María, la hermosa María, la hermosa María, qué buena es liberada. La hermosa María, la hermosa María, qué buena es liberada. La hermosa María, la hermosa María, la hermosa María, la hermosa María, qué buena es liberada. La hermosa María, la hermosa María, la hermosa María, qué buena es liberada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!